Capítulo 101 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Como Cortés embarcó en La Habana para ir a la Nueva España y con buen tiempo llegó a la Veracruz y de las alegrías que todos hicieron con su venida a estas tierras y lo que luego pasó. Como Cortés hubo descansado en La Habana cinco días, no veía la hora que estaría en México y luego mandó a embarcar toda su gente y se hace a la vela y en dos días con buen tiempo llegó cerca del puerto de Medellín en frente de la isla de sacrificios y allí mandó a anclar los navíos porque para pasar adelante no hacía buen viento. Y por no dormir en la mar aquella noche, Cortés con veinte soldados, sus amigos, saltaron en tierra y vanse a pie obra de media legua y quiso su ventura que toparon una arria de caballos que venía a aquel puerto con ciertos pasajeros para embarcarse a Castilla y base a la veracruz en los caballos y mulas de la arria que serían cinco leguas de andadura y mandó que no fuesen a avisar cómo venía por tierra y antes que amaneciese, como dos horas, llegó a la villa y fuese derecho a la iglesia que estaba abierta la puerta y se mete dentro en ella con toda su compañía. Y como era muy de mañana, vino el sacristán que era nuevamente venido de Castilla y desde que vio la iglesia toda llena de gente y no conocía a Cortés ni a los que con él estaban, salió dando voces a la calle llamando a la justicia que estaban en la iglesia muchos hombres forasteros para que les mandase salir de ella. Y a las voces que dio ese cristán vino el alcalde mayor y otros alcaldes ordinarios con tres alguaciles y otros muchos vecinos con armas, pensando que era otra cosa y entraron de repente y comenzaron a decir con palabras eiradas que se saliesen de la iglesia y como Cortés estaba flaco del camino, no le conocieron hasta que le oyeron hablar. Y de que vieron a Cortés, vale todos a besar las manos y darle la buena venida, pues a los conquistadores que vivían en aquella villa, Cortés los abrazaba y los nombraba por sus nombres que tales estaban y les decía palabras amorosas. Y luego se dijo misa y lo llevaron a aposentar en las mejores casas que había de Pedro Moreno Medrano. Y él estuvo allí ocho días y le hicieron muchas fiestas y regocijos y luego por posta enviaron mensajeros a México a decir cómo había llegado. Cortés escribió al tesorero y al contador, puesto que no era su amigo y a todos sus amigos y al monasterio de San Francisco, de las cuales nuevas todos se alegraron. Y después que lo supieron todos los indios de la Redonda, tráenle presentes de oro y mantas y cacao y gallinas y frutas. Y luego se partió para Medellín y yendo por sus jornadas en el camino le tenían limpio y hechos aposentos con grandes ramadas, con mucho abastimento para Cortés y todos los que iban en su compañía. Pues saber yo decir lo que los mexicanos hicieron de alegría que se juntaron con todos los pueblos de la Redonda de la Laguna y le enviaron al camino gran presente de joyas y ropa y gallinas y todo género de frutas de la tierra que en aquella sazón había. Y le enviaron a decir que les perdone, por ser de repente su llegada, que no le envían más, que de que vaya a su ciudad harán lo que son obligados y les servirán como su capitán que los conquistó y que les tiene justicia. Y de aquella misma manera vinieron otros pueblos, pues la provincia de Tlaxcala no se olvidó mucho que todos los principales le salieron a recibir con danzas y bailes y regocijos y mucho abastimento. Y desde que llegó obra de tres leguas de la ciudad de Tezcuco, que es casi aquella ciudad tamaña poblazón con sus sujetos como México, de allí salió el contador Albornoz, que aquel efecto había venido para recibir a Cortés por estar bien con él y que le temía en gran manera. Y junto a muchos españoles de todos los pueblos de la Redonda y con los que estaban en su compañía y los caciques de aquella ciudad con grandes invenciones de juegos y danzas, fueron a recibir a Cortés más de dos leguas, con lo cual se holgó. Y cuando llegó a Tezcuco le hicieron otro gran recibimiento y durmió allí aquella noche, y otro día de mañana fue camino de México. Y escribióle el cabildo y el tesorero y todos los caballeros y conquistadores de Tenochtitán, México, que bien pudiera entrar aquel día y que lo dejase hasta otro día por la mañana porque gozasen todos del gran recibimiento que le hicieron. Y salido el tesorero con todos los caballeros y conquistadores y cabildo de aquella ciudad y todos los oficiales en ordenanza y llevaron los más ricos vestidos y calzas y jubones que pudieron con todo género de instrumentos y con los caciques mexicanos por su parte con muchas maneras de invenciones y divisas y libreas que pudieron haber y la laguna llena de canoas e indios guerreros en ellas según de la manera que solían pelear con nosotros en los tiempos de Gautemus y los que salieron por las calzadas. Fueron tantos juegos y regocijos que se quedarán por decir pues en todo el día por las calles de México todo era baile y danzas y después que anocheció muchas lumbres a las puertas pues aún lo mejor quedaba por decir que los freles franciscos otro día después que Cortés hubo llegado hicieron procesiones dando muchos loores a Dios por las mercedes que les había hecho en haber venido Cortés pues volviendo a su entrada en México se fue luego al monasterio de señor Francisco a donde hizo decir misas y daba loores a Dios que le sacó de los trabajos pasados de Honduras y le trajo aquella ciudad y luego se pasó a sus casas que están muy bien labradas con ricos palacios y allí era servido y tenido de todos como un príncipe y los indios de todas las provincias le venían a ver y le traían presentes de oro y aún los caciques del Peñol de Coatlán que se habían alzado le vinieron a dar el bienvenido y le trajeron presentes y fue su entrada de Cortés en México por el mes de junio del año de 1524 o 25 y después que Cortés hubo descansado luego mandó prender a los bandoleros y comenzó a hacer pesquisa sobre los tratos del factor y veedor y también prendió a Gonzalo de Campo o Domingo de Campo que no se viene el nombre de Pila que fue el que hallaron los papeles de los libelos infamatorios y también se prendió a Ocaña escribano que era muy viejo y que le llamaban cuerpo y alma del factor y presos tenía pensamiento Cortés viendo la justicia que para ello había de hacer proceso contra el factor y veedor y por sentencia despacharlos y si de presto lo hicieran no hubiera en Castilla quien dijera mal hizo y su majestad lo tuviera por bien hecho y esto lo oí decir a los del Real Consejo de Indias estando presente el obispo Fray Bartolomé de las Casas en el año de 1540 cuando allá fui sobre mis pleitos que se descuidó mucho Cortés en ellos y se lo tuvieron a flojedad y descuido como en este instante llegó al puerto de San Juan de Ulúa con tres navíos y el licenciado Luis Ponce de León que vino a tomar residencia a Cortés y como el licenciado Luis Ponce después que hubo presentado las reales provisiones y fue obedecido mandó pregonar residencia contra Cortés y los que habían tenido cargos de justicia y cayó malo de Modorra y de ello falleció y después que murió el licenciado Luis Ponce de León comenzó a gobernar el licenciado Marcos de Aguilar y hubo sobre ello contiendas y el capitán Luis Marín con todos los que venimos en su compañía topamos con Pedro de Alvarado que andaba en busca de Cortés y nos alegramos los unos con los otros porque estaba la tierra de guerra y no poder pasar sin tanto peligro como había y porque Pedro de Alvarado envió dos veces a llamar de paz a los de Guatemala y a otros pueblos que estaban en aquella comarca y hasta ver su respuesta aguardamos muchos días y de que no quisieron venir ninguno de ellos fuimos por nuestras jornadas largas sin parar hasta donde Pedro de Alvarado había dejado poblado su ejército porque estaba la tierra de guerra y estaba en él por capitán un su hermano que se decía Gonzalo de Alvarado llamaba sea aquella población Olintipeque y estuvimos descansando ciertos días y luego fuimos a Soconusco y desde allí a Tehuantepeque y entonces fallecieron en el camino dos vecinos españoles de los de México que venían de aquella trabajosa jornada con nosotros y un cacique mexicano que se decía Juan Velázquez capitán que fue de Gotemus ya por mi memorado y en posta fuimos a Oaxaca porque entonces alcanzamos a saber la muerte de Luis Ponce y otras cosas por milla dichas y decía mucho bien de su persona y que venía para cumplir lo que su majestad le mandaba y no veíamos la hora de haber llegado a México pues como veníamos sobre 80 soldados y entre ellos Pedro de Alvarado y llegamos a un pueblo que se dice Chalco desde allí enviamos mensajeros a hacer saber a Cortés cómo habíamos de entrar en México otro día que nos tuviese aparejadas posadas porque veníamos muy destrozados porque había más de dos años y tres meses que salimos de aquella ciudad y desde que se supo en México que llegábamos a Iztapalapa a las calzadas salió Cortés con muchos caballeros y el cabildo a recibirnos y antes de ir a parte ninguna así como veníamos fuimos a la iglesia mayor a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos volvió a aquella ciudad y desde la iglesia Cortés nos llevaba a sus palacios donde nos tenían aparejada una solemne comida y muy bien servida y ya tenían aderezada la posada de Pedro de Alvarado que entonces era su casa la fortaleza porque en aquella sazón estaba nombrado por alcalde de ella y de las atarazanas y al capitán Luis Marín llevó Sandoval a posar a sus casas y a mí y a otro amigo que se decía el capitán Miguel Sánchez nos llevó Andrés de Tapia a las suyas y nos hizo mucha honra y Sandoval me envió ropas para ataviarme y oro y cacao para gastar y así hizo Cortés y otros vecinos de aquella ciudad a soldados y amigos conocidos de los que allí veníamos y dejaré de contar cosas viejas y diré como Diego Dordaz como era hombre de buenos consejos y viendo que a Cortés ya no le tenían acato ni se daba nada por él después que vino Luis Ponce de León y le habían quitado la gobernación y que muchas personas se le desvergonzaban y no le tenían en nada le aconsejó que se sirviera como señor y se llamase señoría y pusiese dosel y que no solamente se nombrase Cortés sino que don Hernando Cortés también le dijo Ordaz que mirase que el factor fue criado del comendador mayor don Francisco de los Cobos y que es el que mandaba a toda Castilla y que algún día le habría menester a don Francisco de los Cobos y que el mismo Cortés no estaba bien acreditado con su majestad ni con los de su real consejo de Indias y que no curase de matar al factor hasta que por justicia fuese sentenciado porque había grandes sospechas en México que le querían despachar y matar en la misma jaula y pues viene ahora a coyuntura quiero decir antes que más pase adelante en esta mi relación porque tan secamente en todo lo que escribo cuando viene a pláticas decir de Cortés lo he nombrado ni nombro don Hernando Cortés ni otros títulos de marqués ni capitán salvo Cortés a boca llena la causa de ello es porque el mismo se apreciaba de que le llamasen solamente Cortés y en aquel tiempo no era marqués porque era tan tenido y estimado este nombre de Cortés en toda Castilla como en tiempo de los romanos solían tener a Julio César o a Pompeyo y en nuestros tiempos teníamos a Gonzalo Hernández por sobrenombre gran capitán y entre los cartagineses Aníbal o de aquel valiente nunca vencido caballero Diego García de Paredes y entonces se concertó que Pedro de Alvarado fuese a Castilla a suplicar a su majestad le hiciese merced de la gobernación de Guatemala y entre tanto que iba envió a Jorge de Alvarado por su capitán a las pacificaciones de Guatemala y cuando Jorge de Alvarado vino trajo de camino consigo sobre 200 indios de Tlaxcala y de Cholula y mexicanos y de Iguacachula y de otras provincias y le ayudaron en las guerras y también en aquella sazón envió Marcos de Aguilar a poblar la provincia de Chiapa y fue un caballero que se decía don Juan Enrique de Guzmán deudo muy cercano del duque de Medina Sidonia y también envió a poblar a la provincia de Tabasco que es el río que llaman de Grijalva y fue por capitán un hidalgo que se decía Baltasar Osorio natural de Sevilla y asimismo envió a pacificar los pueblos de los Zapotecas que están en muy altas sierras y fue por capitán un Alonso de Herrera natural de Jerez y este capitán fue de los soldados de Cortés y por no contar al presente lo que cada uno de estos capitanes hizo en sus conquistas lo dejaré de decir hasta que venga tiempo y sazón y quiero hacer relación como en este tiempo falleció Marcos de Aguilar y lo que pasó sobre el testamento que hizo para que gobernase el tesorero Alonso de Estrada ni más ni menos que tuvo el poder de Luis Ponce de León y viendo el cabildo de México y otros procuradores de ciertas ciudades que en aquella sazón se hallaron en México que Alonso Estrada no podía gobernar tan bien como convenía por causa que Nuño de Guzmán que había dos años que vino a Castilla por gobernador de la provincia de Pánuco y se metía en los términos de México y decían que eran sujetos de su provincia y como venía furioso y no mirando a lo que su majestad le mandaba en las provisiones que de ello traía y lo que se concertó fue que juntamente con el tesorero gobernase Gonzalo de Sandoval que era algoacil mayor y persona que se hacía mucha cuenta de él y hubo lo por bien el tesorero más otras personas dijeron que si lo aceptó fue por casar una hija con Sandoval y si se casara con ella fue muy más estimado Sandoval y por ventura hubiera la gobernación porque en aquella sazón no se tenía en tanta estima esta nueva España como ahora dejemos esto y quiero decir que en aquellos días que anduvieron los conciertos ya por mí memorados para que Cortés gobernase con el tesorero y pusieron a Sandoval por compañero según dicho tengo aconsejaron al oso de Estrada que luego en posta fuese un navío a Castilla e hiciese relación de ella a su majestad y aún le indujeron que dijese por fuerza le pusieron a Sandoval por compañero según dicho tengo ya desde que no quiso ni consintió que Cortés gobernase juntamente con él y demás de esto ciertas personas que no estaban bien con Cortés escribieron otras cartas por sí y en ellas decían que Cortés había mandado dar ponzoña a Luis Ponce de León y a Marcos de Aguilar y que asimismo al adelantado Garay que en unos requesones que les dieron en un pueblo que se dice Estapalapa creían que estaba en ello rejalgar y que por aquella causa no quiso comer un fraile de la orden de Santo Domingo de ellos y todo lo que escribían eran las maldades y triciones que le levantaron y también escribieron que Cortés quería matar al factor y veedor y en aquella sazón también fue a Castilla el contador Albornoz que jamás estuvo bien con Cortés y como su majestad y los de su real consejo de Indias vieron las cartas que he dicho que enviaron diciendo mal de Cortés y se informaron del contador Albornoz de lo de Luis Ponce y lo de Marcos de Aguilar y ayudó muy mal contra Cortés y habían oído lo del desbarate de Narváez y de Garay y lo de Tapia y lo de Catalina Juárez la Marcaida su primera mujer y estaban mal informados de otras cosas y creyeron ser verdad lo que ahora escribían luego mandó su majestad proveer que solo Alonso de Estrada gobernase y dio por bueno cuanto había hecho y en los indios que encomendó y también mandó que se sacasen de las prisiones y jaulas al factor y veedor y que les volviesen sus bienes y en posta vino un navío con las provisiones y para castigar a Cortés de lo que le acusaban mandó que luego viniese un caballero que se decía don Pedro de la Cueva comendador mayor de Alcántara y que a costa de Cortés trajese 300 soldados y que si le hallase culpado le cortase la cabeza y a los que juntamente con él habían hecho algún deservicio de su majestad y que los verdaderos conquistadores que nos diesen de los pueblos que le quitasen a Cortés y asimismo mandó proveer que viniese audiencia real creyendo con ella que habría recta justicia y ya que se estaba percibiendo el comendador don Pedro de la Cueva para venir a la Nueva España por ciertas pláticas que después hubo en la corte o porque no le dieron tantos mil ducados como pedía para el viaje y porque con la audiencia real creyeron que lo pusieran en justicia se estorbó su jornada y porque el duque de Béjar quedó por nuestro fiador como otras veces y quiero volver al tesorero que como se vio tan favorecido de su majestad y haber sido tantas veces gobernador y ahora de nuevo le manda a su majestad gobernar solo y aún le hicieron creer al tesorero que habían informado al emperador nuestro señor que era hijo del rey católico y estaba muy ufano y tenía razón y lo primero que hizo fue enviar a Chiapa por capitán a un su primo que se decía Diego de Mazariegos y mandó tomar residencia a don Juan Enrique de Guzmán el que había enviado por capitán Marcos de Aguilar y más robos y quejas a yo que había hecho en aquella provincia que vienes y también envía a conquistar y pacificar los pueblos de los zapotecas y minjes que fuesen por dos partes para que mejor los pudiesen traer de paz que fue por la parte de la banda del norte envió a un fulano de barrios que decían que había sido capitán en Italia y que era muy esforzado y que nuevamente había venido de Castilla a México no digo por barrios el de Sevilla el cuñado que fue de Cortés y le dio sobre cien soldados y entre ellos muchos escopeteros y ballesteros y llegado este capitán con sus soldados a los pueblos de los zapotecas que se decían los tiltepeques una noche salen los indios naturales de aquellos pueblos y dan sobre el capitán y sus soldados y tan de repente dieron en ellos que matan al capitán barrios y otros siete soldados y a todos los más hirieron y si de presto no tomaran calzas de Villadiego y se vinieran a acoger a unos pueblos de paz todos murieran aquí verán cuánto va de los conquistadores viejos a los nuevamente venidos de Castilla que no saben qué cosa es guerra de indios ni sus astucias en esto paró aquella conquista y después que los hubo sacado de ahí a ocho días por consejo del factor y otras personas que no estaban bien con Cortés le dijeron al tesorero que en todo caso que luego desterrase a Cortés de México porque entre tanto que estuviese en aquella ciudad jamás podría gobernar bien ni habría paz y siempre habría chirinolas y bandos pues ya este destierro firmado del tesorero se lo fueron a notificar a Cortés y dijo que le cumpliría muy bien y que daba gracias a Dios que de ello era servido que de las tierras y ciudades que él con sus compañeros había descubierto y ganado derramado de día y de noche mucha sangre y muerte de tantos soldados que le viniesen a desterrar personas que no eran dignos de bien ninguno ni de tener los oficios que tienen de su majestad y que él iría a Castilla a dar relación de ella a su majestad y demandar justicia contra ellos y que fue gran ingratitud la del tesorero desconocido del bien que le había hecho Cortés y luego salió de México y se fue a una villa suya que se dice Coyoacán y desde allí a Tezcuco y desde ahí a pocos días a Tlaxcala y en aquel instante la mujer del tesorero que se decía doña Marina Gutiérrez de la caballería cierto digna de buena memoria por sus muchas virtudes como supo lo que su marido había hecho en sacar de las jaulas al factor y veedor y haber desterrado a Cortés con gran pesar que tenía le dijo al tesorero de su marido plega a Dios que estas cosas que habéis hecho no nos venga mal de ello y le trajo a la memoria los bienes y mercedes que Cortés con ellos había hecho y los pueblos de indios que les dio y que procurase de tomar hacer amistades con él para que vuelva a la ciudad de México o que se guardase muy bien no le matasen y tantas cosas le dijo que según muchas personas platicaban se había arrepentido el tesorero de haberlo desterrado y aún de haber sacado de las jaulas a los por mí memorados porque en todo le iban la mano y eran muy contrarios a Cortés y en aquella sazón vino de Castilla don Frey Julián Garcés primer obispo que fue de Tlaxcala y era natural de Aragón y por honra del cristianísimo emperador nuestro señor se llamó carolense y fue gran predicador y se vino por su obispo de Tlaxcala y desde que supo lo que el tesorero había hecho en el destierro de Cortés le pareció muy mal y por poner concordancia entre ellos se vino a una ciudad ya otras veces por mí nombrada que se dice Tezcuco fin del capítulo 101 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!